Montevideo, en el ocaso del siglo XIX, era una ciudad donde el progreso y la tradición se entrelazaban. Sus calles empedradas, bordeadas de faroles de gas que parpadeaban al soplar el viento nocturno, contaban historias de un pasado colonial aún latente en el aire. La arquitectura de la ciudad, una mezcla de estilos coloniales y europeos, evocaba una atmósfera gótica, casi sacada de un relato de misterio. Al anochecer, una neblina espesa solía cubrir la ciudad, convirtiéndola en el escenario perfecto para leyendas y susurros de lo desconocido. En esta ciudad de grandes contrastes vivía Eduardo, un profesor de historia de mediana edad, conocido entre sus contemporáneos no sólo por su vasto conocimiento académico, sino también por su insaciable curiosidad por los misterios que la historia oficial a menudo pasaba por alto. Eduardo era un hombre de estatura media, con el cabello comenzando a palidecer ante el asedio de las canas y sus ojos destilaban una mezcla de inteligencia y una constante búsqueda de respuestas. Vestía siempre con elegancia discreta, propia de un caballero de su época, pero sin caer en la ostentación. Su despacho, un pequeño santuario personal ubicado en el corazón de la ciudad, estaba repleto de libros antiguos, mapas desgastados y toda suerte de artefactos históricos, cada uno con su propia historia que contar. La noticia del asesinato de Vicente López, un acaudalado comerciante conocido en los círculos sociales de Montevideo, llegó a Eduardo como un rompecabezas pidiéndose a resuelto. Vicente había sido encontrado muerto en su residencia, una mansión que reflejaba su éxito y su posición en la sociedad. Lo que más desconcertaba, sin embargo, no era la muerte en sí, sino las circunstancias que la rodeaban. Dos profundas mordidas en el cuello y ningún rastro de sangre en el cuerpo ni en la escena del crimen. Este detalle, en particular, encendió la imaginación de Eduardo. No era la muerte de un hombre lo que lo llamaba, sino el misterioso hilo que le envolvía. Armado con su habitual determinación y una mente aguda para conectar los puntos donde otros solo veían caos, Eduardo se dispuso a desentrañar el misterio, aunque aún desconocía hasta dónde lo llevaría a su investigación. Estaba claro que las sombras de Montevideo ocultaban secretos que él estaba más que dispuesto a sacar a luz.